Celebrando el Día Internacional de la Mujer, aparte del gobierno que está preocupado por nosotros, restituyendo los derechos. Que vivan las mujeres porque es el único gobierno que nos ha dado el espacio político y en todas las instituciones. Somos al doble, nuestro gobierno nos ha dado la restitución de derechos, nos ha dado los espacios que nunca se nos había dado. Como mujeres y como juventud tenemos un doble protagonismo en nuestro gobierno. Las mujeres estamos posicionándonos una vez más de todos los cargos que nosotros habíamos perdido. Y estamos llegando a nuestro 50% que es lo que mandata nuestra presidencia. El derecho a la salud, a la educación, a los proyectos usuraceros, el modo productivo. Celebrando tantas victorias, logros alcanzados gracias a la revolución, al frente sandinista. Claras y convencidas de que debemos de comprometernos todos los días, las mujeres, ¿verdad? Con inteligencia, con capacidad para aportar, para seguir construyendo esa Nicaragua, esa ruta de prosperidad que nos permite el Frente Sandinista.